Hace rato le compartí a la opinión de Federico Arreola, director de SDP Noticias. Y más allá del respeto que le tengo, a Eduardo Esquivel Ancona, corresponsal de SDP Noticias, decía que esto era una basura. Lo digo abiertamente y me está escuchando ya en el sistema Federico Arreola. Quien escribe, le leo, y ya me corregirá hasta la pronunciación, yo no sé cómo se pronuncian estas cosas, lo que desea la comentocracia, dice en esta carta al presidente Andrés Manuel López Obrador que publica Federico Arreola en SDP Noticias. Querido Andrés Manuel, te admiro, aprecio y respeto. Soy de los que piensan que tu gobierno tiene dimensiones históricas y estoy completamente seguro de que serás recordado como uno de los tres grandes presidentes de México al lado de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Claro está, no puedo estar de acuerdo contigo en todo, les decía hace rato, este lunes a Sergio Sarmiento y a Guadalupe Juárez del Heraldo Radio. Una de mis grandes diferencias contigo, presidente López Obrador, se relaciona con el béisbol, que tu administración apoya bastante, a pesar de ser un deporte menor, lo que tristemente quita recursos a deportes mayores como el ciclismo. Otra gran diferencia que tengo contigo, presidente, tiene que ver con algunos y algunas no periodistas que asisten a la mañanera, como Hans Salazar, Sandra Aguilar, Carlos Pozos, Lord Molecula y Vicente Serrano. Si no son periodistas, ¿qué son? Paleros. Te molesta, Andrés, que así se les llame, pero es que no hay otra palabra para describirlos. Estoy seguro, presidente, de que hoy cuando dijiste que no son paleros, parafraseaste el Epur Simov de Galileo, Epur Paleros. Conste, no se les acusa de deshonestos ni de recibir línea, mucho menos dinero para ayudarte a que la mañanera resulte el extraordinariamente atractivo evento que es. A mí uno de los paleros me cae bien, el señor Serrano. Al resto no tengo el gusto de conocerle. Ya les invitaré un café, inclusive a Lord Molecula, a la caricatura del grupo. Yo soy palero por decir que la historia te considerará uno de los mejores presidentes de México. Lo sería si asistiera a las mañaneras, pero no lo hago y creo que no lo voy a hacer nunca, menos en temporada de vueltas ciclistas que ESPN transmite desde las 7 de la mañana. Ya terminó el Tour de Francia, pero empieza la Vuelta de España, así que no estoy disponible. El Diccionario del Español de México da varias definiciones de la palabra palero. La que aplica a las y los no periodistas de las mañaneras es la de persona que ayuda a otra en un espectáculo de magia. La magia de las mañaneras, que nos fascina, no sería posible sin paleros. Y qué bueno, Andrés Manuel, que los tengas, pero por favor no les llames periodistas, no lo son. A tales paleros, insisto, no los acuso de hacer nada indebido. Creo que preguntan lo que preguntan porque se les pega la gana y no porque se les dé línea o se les pague. Lo único que molesta de los y las no periodistas de las mañaneras es que insulten y calumien con frecuencia a personas que sí practican el periodismo con profesionalismo. Andrés Manuel, por favor, cuando insulten periodistas, diles que no lo hagan, porque para empezar no tienen autoridad para ello. Y en segundo lugar, normalmente ofenden basados en chismes de imposible comprobación. Insisto, yo sería palero si asistiera a las mañaneras. No lo hago, entonces soy periodista militante, simpatizante o algo así. Desde mi posición de abierto apoyo a tu persona, Andrés Manuel, dirijo un medio SDP Noticias en el que los y las colegas columnistas no necesariamente coinciden conmigo. De hecho, la mayoría de quienes aquí expresan sus opiniones para nada son amables contigo, señor presidente de México. Entonces se te cuestiona fuertemente. Me molesta que te critiquen tanto, pero me aguanto, ya que nada puedo hacer contra un derecho fundamental como el de la libre expresión. Y es que por más que te apoye, presidente, varios años estuve en tu equipo de colaboradores. No voy a pedirle a nadie que piense como yo. Ni tú lo haces, no vale la pena. Y conste, soy muy crítico de los y las periodistas profesionales que te critican porque por puras ganas de que te vaya mal, esto desean que pase en México. Uno, que el agüehuete de paseo de la reforma se seque. Dos, que sean mucho, muy fuertes las sanciones comerciales de Estados Unidos contra México. Tres, que la inflación se convierta en hiperinflación. Cuatro, que el desempleo crezca y afecte a millones de mexicanos y mexicanas. Cinco, que el gobierno se quede sin dinero y no le alcance para financiar los programas sociales. Seis, que se multipliquen por mil los problemas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Siete, que ninguna aerolínea opere vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ocho, que haya un gran accidente, de preferencia con decenas de muertos en la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Nueve, que el Tren Maya se descarrile en cuanto se ha inaugurado. Y diez, que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prohíban a Claudia Sheinbaum y a Adán Augusto López participar en las elecciones presidenciales de 2024. Para hablar precisamente de paleros y de grandes periodistas, recibo, recibo a un gran periodista, al señor no periodista, que a mí me admitió que no era periodista, que era empresario, pero que ahora se hace pasar por periodista, Federico Arreola, director de SDP Noticias. Te saludo, Federico, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿y a ti? Pues bien, a pesar de que haya basurita que circula en redes sociales como la que escribes en SDP Noticias. Lo bueno es que te caigo bien, Federico, pero me dices que no soy periodista. ¿En qué basas esa gran afirmación, Federico Arreola? Este, pues en que no eres periodista, es evidente en sí mismo, creo que cumples una función valiosa en las mañaneras, distinta a la de otros que asisten ahí. Este, creo que, que importante, pero no periodística, el, creo que, que eres un youtubero, no sé cómo llamarle, este, que le sabe poner muy buenos balones al presidente López Obrador para que remate a gol, como esto de Peña Nieto. Pero, pues no eres periodista, yo así lo veo, y, bueno, te lo digo con, con respeto y aprecio, inclusive admiración, pero eso es lo que yo pienso. Y de cuando acá una opinión se sustenta con cosas que no son, pues, de, sólidas, porque, pues yo te digo, soy tan periodista que he recibido dos veces el Premio Nacional de Periodismo en México, y tengo diferentes Emmys, que son el Premio a la Excelencia Periodística en Estados Unidos. Y no es que base el periodismo en, en, en premios, pero habría que reclamarle a la academia y al Club de Periodistas en, en, en nuestro país. ¿Qué es? Pues esto, ¿no? Y, y yo pregunto si el, si me dirías lo mismo si continuara en Univisión o en Telemundo, en donde trabajé por largos años, Federico. Bueno, pues si, 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 si dices que eres periodista, pues, está bien, lo acepto, ¿no? ¿A qué nos peleamos por eso? No, pues deberías de, con la misma, con la misma fuerza que lo publica Sol, deberías de disculparte, cabrón. Es que te oigo, te oigo muy mal, Vicente, para, para empezar, que me cuesta, oigo un eco muy feo, me cuesta un poco de, de, de trabajo escuchar. Si hablaras más, con frases más cortas o más lento, quizá pudiera escuchar mejor. Híjole. A ver si, hablando más lento, te cabe en la cabeza que soy periodista y que deberías de ofrecerme una disculpa. ¿Eso sí me lo entendiste? Este, pues si quieres que me disculpe, me disculpo, pero, pues, periodista, pero si tú dices que sí eres bueno, pues, está bien, lo acepto y, y te pido que me disculpes. Y ya, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos vamos a pelear? Bueno, Federico, ahora te haces pasar por periodistas.